hola chicos en estos momentos les saluda mega 59 pues espero que se encuentren super bien vamos a hacer un deep match en equipo y con cuchillo tengo la hunter esta vez ya la tengo a más cuatro sé que no es mucha diferencia pero de la que tenía más tres pero espero les pueda gustar ustedes y que lo puedan disfrutar tanto como yo lo voy a hacer con ello bien así que vamos para allá a ver veamos bien eso es mi equipo estamos bien estamos fighter estamos power vamos gente todos emocionados ven acá amigo 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 soy tu amigo venga acá quiero dar cariñitos a la hora de sorpresa número uno no seas abusivo porque porque luego van a abusar de ti ¿sabes? vamos 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 ahí 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 es que lo teníamos FIGHT AGE ojo 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 a la batería a la la gente es seria eso vamos 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 batería vamos dale 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 FIGHTER chápa lo chápa lo chápa lo chápa lo el estombo el estombo usted mira 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 de acá de acá de acá de acá a cualquiera chá más clickero gracias bro gracias 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 oh batería oh batería oh ojara buenísima hace rato ojara a ver cuando nivel 18 oh pero estamos bien tenemos un nivel 10 y un nivel 11 Estamos abusando Estamos abusando Vamos a meter salsa ya Amigo A ver, a ver Eso Eso, uff Vamos, ahí, epa, mete Oh, me mató Me mató, bro Me mató Vamos a ver Porque siempre hay algunos que sí les gusta Les gusta mucho Vamos, vamos Vamos, damos la vuelta Amigo Amigo Somos colegas, o qué onda Amigo, ven acá, bro Oh, ya, no Oh, ya, no Oh, ya, no Oye, a ver He mejorado He mejorado el cuchillo a más A más cuatro Y en serio Y en serio no sé Si es esto O sea, no sé si Si el más cuatro ya hace un poco la diferencia Ya Que Que a lo anterior, ¿no? Que tenía yo O será que O será El equipo También puede ser en torno del equipo Ya te digo yo Mira, mira, mira Uy, uy, uy Ese sí fue bueno Uy, qué conseja Conseja Bueno, también tenía poca vida Ya te digo ya Mató al líder del equipo Pero bueno, bueno Vamos, vamos allá Cualquier cosa puede ocurrir Vamos allá, vamos allá ¡Hala, te, bro! ¡Hala, te, bro! O sea O hace rato Es para que me maten ahí Ya te digo ya Pero por alguna razón No lo hacen Bueno, ya Ya Que conseja Oye, me está matando con conseja Me está matando con conseja El brother A ver ¿Qué onda? Uy, qué Uy, uy, ahora Uy, ahora Ya, como que Tienes tu parte de suerte ¿Sabes? Porque algunas veces pasa Alguna veces pasa A ver, a ver Vamos, metan salsa, chicos Vamos Salsa Vamos, equipo Me dieron con la misma arma que tengo ya Dije de aventar Dije de aventar granadas No mames Oye, estamos en lager Estamos en lager, tío Te digo ya Estamos Estamos lagerísimos Uy, amigo Colegation ¿Somos colegation? Ok, on the action A ver, amigo No, no Uf Oye, ahora Oye, ¿qué? ¿Pero qué pasa, brothers? A ver Estoy sacando mi conclusión De por qué ellos están perdiendo Están perdiendo porque Creo que la mayoría tiene SEAL Mata con Blucho De flaca Esta What the fuck Amigo Vamos allá 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 Somos amigos Uy, pero Que látima Mío No, no Acá muere Qué láguero Ay, qué láguero Vamos Vamos, amigos Vamos Si se puede Si se puede, causa Si se puede Vamos A la fe, causa A la A la fe, batería A la fe Uy, uy, uy Uy, uy, uy Soy gaster Soy gaster Soy gaster Soy gaster Uy, me saqué Bueno, perdón, chicos Perdón O sea, es que la risa Es tan loco esto Está tan loco Y si es que les está gustando Estas cosas Medias raras Ojo que Tú solo lo encuentras En la madrugada Tú lo encuentras Es en la madrugada Ahora Ahora en la madrugada Para que no te toque Un equipo así Bro Ya Ya Oh, ya Hullaron Bien, chicos Espero Segundo puesto Espero que puntúe en este video Les agradezco mucho por haber visto Y pues nada Y gracias Y Ya tengo una Una hunter Este En más cuatro Es una Es una bonita arma Para aquellos que no saben Que es la hunter Pues es esta Si Es el cuchillo hunter Y Nada Que Que les puedo decir Hasta ahora En más cuatro Para pasarlo a más cinco Bueno, obviamente Necesito materiales Recientemente He pasado Y voy a ir juntando Alguna que otra platita Por ahí De SPS Que se pueden ganar En el juego Bien, chicos Puntúen al video Gracias por haberlo visto Y nada Que si quieren Este Divertirse de esta manera Les recomiendo Entrar de madrugada Aunque Cuando tengan tiempo También Bien, cha